Bueno, el tema del solapamiento salarial es una de las cinco preocupaciones mayores que tienen la gente o los gerentes de recursos humanos en las empresas. Por ahí la gente se pregunta, ¿qué es el solapamiento salarial? Esto está vinculado al achatamiento de la pirámide salarial. ¿Qué quiere decir? En los últimos años hubo una recuperación del salario, por lo menos en términos nominales, en porcentajes que de alguna manera están por encima de los aumentos o incrementos de sueldos de la gente que está fuera de estos convenios. Esto, si bien produce una mejor remuneración por parte del asalariado que está sindicalizado, va en detrimento de personales jerárquicos o fuera de convenio. Esto genera en la empresa, obviamente, malestar, afecta al clima laboral, porque de alguna manera se ve como una falta de inequidad en el sistema. Las empresas lo que están haciendo para tratar de mitigar el efecto de esto es tratar de encontrar variables que de alguna manera compensen este efecto sin que dejen de cumplirse los objetivos de la empresa o de las organizaciones. ¿Qué herramientas utilizan las empresas, por ejemplo? Mirá, por ejemplo, hoy en día estas herramientas están muy vinculadas a tratar de lograr una mejor calidad de vida laboral en un equilibrio entre la vida personal y la laboral. Tiene que ver con horarios flexibles, tiene que ver con la posibilidad de poder, no sé, el día de cumpleaños esa persona no trabaje, con planes de capacitación, con todo aquello que permitan recrear un poco la motivación y que este mal clima que se puede generar no afecta a la empresa. Ahora, Jorge, este es un problema que en principio las estadísticas, las encuestas que se conocen marcan que afecta, de acuerdo a la estadística que tomes, entre el 50 y más del 60% de las empresas en todo el país. Pero es un fenómeno que afecta a las grandes compañías o también se ven las pymes que son características del tejido de Mar del Plata, por ejemplo. No, mirá, evidentemente esto tiene que ver con aquellas ramas de trabajo laboral donde hay una mayor sindicalización, donde es más férreo la posibilidad de negociación salarial. Pero afecta a todo, ¿por qué? Porque no es un fenómeno que se está dando en un año, sino que es la consecuencia de un proceso que comenzó hace tres o cuatro años y que evidentemente está llegando a todo el mundo. ADRA este año continúa con sus reuniones mensuales, que ya están pautadas, se llevan a cabo en la sede de la Universidad KS, en la calle Olavarría y Gascón, los segundos martes de cada mes. Concretamente, este martes, el martes 13 de mayo, va a haber una jornada en la cual va a haber una charla acerca del Centro de Atención al Sobre Endeudado. Este es un servicio que tiene que ver con la extensión de las facultades de Ciencias Económicas y con algunos organismos de la ciudad que hacen una especie de asesoramiento, acompañamiento a aquel personal que como consecuencia de la situación económica ve que tiene la tarjeta de crédito con el límite al límite y, en fin, con situaciones que pasan por lo personal y darles un apoyo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es lo que se va a tratar en esta reunión. Y también va a haber un panel dedicado a todo el tema de compensaciones, donde dos empresas de la ciudad van a exponer qué están haciendo con respecto a esto. También cabe destacar que el 21 y 22 de mayo va a haber una jornada en la empresa laboral y ahí vamos a tener la presencia del gerente general de ADRA a nivel nacional que viene a dar una charla sobre todo el tema del talento, gestión y retención del talento que también es otro tema importante hoy en el de las organizaciones. Te puedo comentar también, si me permitís, que ya tenemos fecha para el quinto congreso regional. Este congreso, que se ha instalado en la ciudad ya como algo muy novedoso y como único en esta actividad, va a tener lugar el 26 de septiembre, un día viernes, en sede del Hotel Costa Galana, como lo hacemos habitualmente y el tema de este año que nos convoca es el clima laboral, que creo que viene muy bien con respecto al contexto que estamos viviendo. Ahora, mencionaba Jorge la reunión del próximo martes y, en este sentido, te pregunto, ¿quiénes pueden participar de estos encuentros que propone ADRA Mar de Plata? ¿Cómo se acercan los profesionales del área de recursos humanos a la organización? Se pueden acercar a quien esté interesado y que esté trabajando en el área vinculada con el área directamente a la reunión y así con las coordinadoras que van a estar presentes, se pueden participar de la charla y interiorizarse de qué manera pueden participar activamente en esta comunidad de recursos humanos que funciona en Mar de Plata y como una verdad tenemos también que tenemos una activa presencia de otras localidades este año, como es Tandil y como es Balcarce. Ahora, este encuentro del próximo martes, entonces, está abierto concretamente a tanto profesionales del área de recursos humanos como también, por ejemplo, empresarios pymes de la ciudad que se ocupan de área de recursos humanos. Sí, por supuesto. La estructura económica y empresarial de la ciudad hace que muchas veces hasta los propios dueños de las empresas salgan a veces de gerente de recursos humanos. Ellos están invitados porque son... La idea es conformar una comunidad que crezca en función de la problemática del recurso humano y, bueno, y juntos poder encontrar soluciones.